Má, ellos no saben mi historia, ah, no, solo saben mi name No saben la trayectoria, ah, eh, por todo lo que pasé Má, ellos no saben mi historia, no, má, solo saben mi name No saben la trayectoria, ah, má, por todo lo que pasé Me puse pa' esto, mami, tengo todo lo que quise de guachín En la calle soñando en un Grammy, en la escuela rapeando de party En la gira tengo lo que buscar, en la cuadra guachín es congelada Noches frías son las más laburadas, toma arriba y no te lo esperaba Es porque aquí la hicimos solo, rapeando en todos lados, partiendo el pombo Mejor improvisado que pensó por tonto, estoy puesto pa' lo mío, bendecido por Dios Bendecido por Dios, merecido estoy, ya no pienso en lo malo, sale solo el flow Sigo siendo yo, nada me cambió, así es como lo hicimos y nadie no creyó Ninguno sabe la que curtimos, no sabe nada de dónde vinimos Lo que ganamos y lo que perdimos, solo saben mi name por mi ritmo No lo entienden, contamos realidad como verde Ganamos, no somos los que pierden, Dios conmigo hasta el noche de viernes Yo no quiero comprar, menos vender, a ver si alguno de esos se ofende Por no gustarle lo que le oferte, están confiando y me piden que invente Puedo para vacilar y para mis canciones, ya no hice mucho mal por mis emociones Si me pongo a rapear, más no te emociones, la gira ya me hizo mal, solo quiero florear Me lo gané por rapear, por confiar en mí, la calle es la realidad, más ya la curtí Ya no me sorprende nada, fa' aclarme el gil, ahora el que no creía está mamando el feed En la gira tengo lo que buscar, de la cuadra guachines congeladas Noches frías son las más laburadas, estamos arriba y no te lo esperas Ellos no saben mi historia, no, solo saben mi name No saben la trayectoria, por todo lo que pasé Ma, ellos no saben mi historia, no, ma, solo saben mi name No saben la trayectoria, por todo lo que pasé Solo saben mi name No saben mi defeat Gracias.